Yo quiero pedirle de entrada chicas, se lo voy a pedir en el aire, por favor, porque estamos en Navidad, no se lo voy a pedir a ustedes en la sala de conferencia, no, cuando a ustedes les toque, por ejemplo, el turno, no, acuérdense que estamos en Navidad, que hay que mostrar esa alegría, que estamos con esa chispa prendida, como que le llaman los urbanos, la pampara, vamos a prender esa pampara. Pero yo lo hice emocionada, yo no lo hice emocionada la otra vez. Pero creo que siento como que hace falta por el momento. Ah, no, porque tú crees que estamos en una animación de tarima. No, 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 no. Buenas noches, estamos aquí en el show internacional. Acuérdense que cuando entra diciembre es un mes de alegría, de emoción, de dinero, que la gente ya tiene dinero, y la gente tiene otro rostro, no. No, la gente ya lo gastó, la gente ya lo debe. Yesenia no, Yesenia tiene su clavo Su bulto ahí en su cartera No es verdad que ella lo ha gastado todo Lo que le han enviado a ella no Que me han enviado Tú vives de remesa Tú me vas a decir a mí que tú no vives de remesa Vamos a chequear tu celular Apuesto que hay tres mensajes Te deposité Apuesto que sí Prendeme el otro Prendeme ese A papá Ella me está dando el fantasma El maquito me está dando Ahora cuántas navidades Tú has tenido que dar ya mamola De esas mujeres que te escriben Cuánto tiempo mamola Ahora me llegan muchos mensajes Ahora en este mes mamola Me tienes olvidado mamola Pero espérate que yo no he recibido Mi doble todavía A mí no me han doblado Llévame al paso mami todavía Y encima de mí porque el mes de diciembre Es un mes donde lo toman como ejemplo Para poder Para regalar Para tú poder conquistar ese regalo Proyectar ese regalo Esa es la nueva palabra del chapeo Sí, porque hay que evolucionar Acuérdate que Tú no ves que ahora Antes Tú decías Vengo encendido Ahora dice Con la pan O bajé con clineja Una vaina Con trenza Eso se llama No, porque trenza y clineja Es la misma vaina No ¿Cómo que no? Y la trenza no es el cabello enredado Las cosas así Porque en fritura le llaman trenza y clineja La misma vaina Ay Dios Ajá, porque eso es Bueno, vamos Vamos al contenido del día de hoy Señores, vamos a iniciar con este tema Que está en el tapete Ha sido muy criticado Positiva, pero también negativamente Y vamos a hablar de dominicanas Gats Hallen Cuidado De paso De paso felicitar A nuestro queridísimo Francis Camposano Mejor conocido como Baby Roti Se convirtió en el ganador Luego de cuatro etapas Tres meses y catorce días del concurso Con una presentación que trataba De tristeza Pero también de alegría Con una interpretación Al ídolo Nuestro ídolo José José Durante la noche se presentaron Diez grandes actos Cada uno Detrás de convertirse En el primer ganador De la primera temporada De dominicanas Gats Hallen Tras resultar ganador El queridísimo Baby Roti Expresó La siguiente frase Estoy muy agradecido Primero de Dios Y mi público Que siempre me ha apoyado Sí Felicidades Baby Roti De verdad Desde esta plataforma Show Internacional Te deseamos mucho éxito Y que de verdad Puedas cumplir todos tus sueños A partir del día de hoy Esto no se queda aquí Hay muchas cosas que hacer Ahora es que hay que trabajar Y continúa De esa misma manera Ahora bien Vamos a hablar De dominicanas Gats Hallen Producción Pero déjanos felicitar al niño Ah pues felicítelo Dale Felicidades ya Ya Es para que vayamos Al cuento bien Es para que vayamos Al cuento bien Felicítelo Juye Para que ya vayan A comentar No, no Cuando me toca mi turno Yo voy a darle El paquete completo De lo que me toca Abordar Sobre el tema Ok Fíjate que estábamos Estábamos discutiendo Nosotros tres Detrás de cámaras De que obviamente La producción En nada Ningún tipo de desperdicio Lógicamente Porque como su nombre Lo indica Es O su nombre lo indica No más bien Como nosotros sabemos Es una extensión O mejor dicho Una franquicia Que debe tener Ciertos parámetros Pues para que pueda Calificar Calificar Para que se pueda realizar Aquí en la República Dominicana Entonces Felicitar Pues que si se cumplió Y fue un acto Espectacular O sea A mí me encantó Toda esa parte De la producción Eso parecía Señora Como que no era de aquí Ahora bien Paso al jurado Aquí hacen disparate Entonces Claro Pero tú lo sabes En serio Tú lo sabes Que aquí siempre Hacen un disparate Estamos acostumbrados A eso Cuando no la hacen en la entrada La hacen en la salida Ahora bien Paso ¿Cómo la hicieron aquí? Paso a la salida Oye Paso al jurado Paso al jurado Para él y de Jiménez Para que no me vengan A malinterpretar Y a cogerme en su lengua A todos los espectadores De aquí Para él y de Jiménez Sí Yo El único jurado Calificado Ahí era Este señor ¿Cómo que se llama? El morenito Wadi Jaques Wadi Jaques El único Para mí Que hizo el trabajo Como se debió hacer Fue él El que se ajustaba A la producción El que se ajustaba A la producción Definitivamente Nash Labogar Hizo un trabajo Muy de emoción Demasiado O sea Se veía demasiada Público Se veía demasiada Tocada Por las emociones O sea No sabía manejar Esa parte de las emociones Raymond Señores ¿Qué pasó con Raymond? Yo no sé cómo explicar Cuidado Raymond es un talento No sé cómo explicar En la parte de Raymond ¿Cómo es que un jurado Va a decir En una participación En plena participación Y que le toca A él como jurado Dar su 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 crítica Constructiva A un participante Él va a decir Que él no sabe de eso O sea No que no sabe De música Bueno De momento Que se le preguntó Pero que se supone Que la elección Que hicieron Para los jurados Son personas capacitadas En todo el sentido De la palabra ¿Me entiende? Milagros Para mí No fue tan objetiva No fue tan objetiva En ninguna de sus participaciones Más adelante Me incluyo con los chicos Para hablar Sobre Lo que dice la gente De la elección Del ganador Y la cuestión De los votos Mi compañera Bueno señores Yo también tengo que Hablar con respecto Al jurado Yo lo vi Muy poco parcial Lo vi Un poquito Sobreactuado Para no decir Muy sobreactuado Demasiado Sobreactuado O sea Habían ocasiones Que hasta cansaban Las Las Emociones Como que Es too much Señores Si ustedes quieren Copiar Las cosas Que se hacen En otros países Traten de ser Un poquito Más originales Porque a diferencia De los jurados De otros países Si ponían Lo que era El toque De su personalidad Dentro Del personaje Que tenían Que entablar Y la misión Que tenía cada quien Exactamente Y conocían Sobre música Conocían Sobre actuación Conocían Sobre baile O sea No eran No eran Simplemente Criterios Vanos Sino que Eran Criterios Que salían Porque ya Ellos Habían estudiado Y conocían Las cosas Como tenían Que ser Yo tengo Que felicitar A la producción De Dominicans Sky Talent Porque como dijo Mi compañera Pues sí Cumplió Cumplió Como evento Como evento Llenó la cometida Como le llaman Exactamente Más adelante Podemos seguir Hablando Porque hay muchas Cosas Hay personas Que están felices Por los ganadores Y otras personas Que no Por el ganador Yo no estoy feliz Ay, 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 ay Porque Explica por qué Explica por qué Te voy a decir algo Los que quedaron En segundo lugar Debo felicitar Los chicos Por su gran esfuerzo Tenemos que darte Un aplauso A la Yuka Uban Entonces tú Estabas criticando Algo Y te estás sumando Dame un segundo Déjame felicitarlo Porque se lo ganaron Se lo ganaron En segundo lugar Se ganaron De verdad No, se ganaron Ellos merecían el premio Los segundos más votados Ah, más votados Sí, ok Pero fueron Sus participaciones Fueron impecables De verdad Que sorprendieron De verdad Que los felicitos chicos Le auguro muchos éxitos A ustedes No necesariamente Tú tienes que ser El más popular Ni necesitas ser El número uno Para ser el número uno Entre la gente Y así que la gente De Puerto Plata Lo lleva en el corazoncito Como lo llevo yo Así que felicidades A todos ustedes Al chico que ganó El primer lugar Pues lo felicito Pero Pero ¿Dónde está el pero? Dime Pero Dale La noche de anoche No fue su noche Eso es así Estoy de acuerdo contigo No fue su noche Estoy de acuerdo contigo La noche de anoche No fue su noche Tú dices que no se merecía El galardón Como primer lugar En ese evento Yo soy muy seguidora De Americans Got Talent Y yo he visto Participaciones impecables En toda la competencia Y en la noche final Se cayeron por los nervios Y se le fue el premio Sí La noche final Para ese niño Lamentablemente Lo traicionaron los nervios Y no fue su mejor participación En el Dominican Got Talent Eso es así Estoy de acuerdo contigo Lo que pasa Que con este niño Talentoso Porque tiene talento No hay que negarle eso Señores Ya se venía arrastrando En el evento Una emoción Con este joventito Ya traía De por sí Una historia Sentimental De que la gente Le estaba viendo Como víctima Y quería buscar La forma Cómo apoyar Ese tipo de persona Que quiere avanzar Que quiere sacar A su familia De la pobreza El muchacho En cada participación Estaba llenando La cometida Como le llaman Y estaba calificando Para optar Para optar Por el primer lugar Para salir vitorioso ¿Qué pasa? Que el tema Que el muchacho O le eligieron a él No sé si fue él O la producción El equipo Que lo asesoraba a él El muy jovencito Ese tema Hay que tener Mucha calidad Mucho conocimiento musical Para usted abordar Esa interpretación Del fenecido José José Con ese tema Fue que José José Atención Atención A lo que saben De música Y lo que no saben De música Con ese tema Que participó El Baby Roti ¿Qué le llaman? El ganador Que le llaman Baby Roti Que ganó con el tema De José José Fue con el tema Que José José Se catapultó Como artista En un festival Después que José José Cantó En ese festival Que ganó Que participó ahí Fue que El talento De José José Explosionó En el mundo De la canción hispana Para que sepan Que es una canción Que no todo el mundo La puede interpretar Y el Baby Roti Para catapultar Para catapultar tu talento Entiendo que no Para premiarlo Para premiarlo O sea Se tomó esta historia Se sensibilizó a la gente Para mí Se utilizó Como estrategia De marketing Para que la persona Cogiera pena Cogiera pena Y obviamente Se identificara Se identificara Con este participante Verdaderamente Ahí Historia Mató a talento Definitivamente Ahí habían Más concursantes Con mucho Muchísimo talento Que en esa noche Hicieron un trabajo Impecable Está el grupo De baile De Puerto Plata Estaba Esta joven Que hizo un trabajo Espectacular O sea A mí se me erizaron Los pernos Escuchándola Definitivamente Ahí está también Evaristo Que no me explico Atención No me explico Cómo Un participante Que en la semifinal Obtuvo La mayor puntuación Por el público No quedó En la final Ni siquiera Como segundo Más votado Explíquenme eso Que no lo entiendo Eso Desde el punto de vista Tuyo Tú lo viste Como ganador No Yo no sé Pero a mí me mandaron Un audio Que puedes responder A esa pregunta Vamos a ver Audio Vamos a ver Qué que hay En ese audio Vamos a ver Una pregunta ¿Y qué le dieron Por eso? Porque si quedaron En el segundo lugar ¿Qué le dieron? Porque tú no sabías Que bloquearon A la ocho Y a la ocho y media ¿Cómo? ¿Qué? Pudo votar Yukao lo bloquearon Y los otros Y los otros Lo dejaron abierto Oye No Ah yo no sé Hay una denuncia grave ahí O sea Están diciendo En el audio Que cuando entraron A la plataforma A votar Estaban bloqueados Algunos participantes Manipulando la votación Es que se quiere decir Pero es que aquí no pueden Hacer nada limpio No puede ser No lo creo Aquí no pueden hacer Nada limpio Por una vez en su vida Señores Pero no acaba De un algoritmo En la junta Y ya están denunciando La misma vaina aquí No 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 Hay que ver si Gonzalo Estaba cantando Ahí también Porque hay que ver la vaina También Están denunciando Que estaba manipulando La votación De que este muchacho Al Baby Rotti Entonces Se le estaba dando Como ganador Ya estaba Predeterminado Darle Darle el primer lugar Ya estaba manejado Eso Según las críticas Que hay ahí Si si no De hecho Déjame decirte Que en la página De Dominicana Got Talent Debajo De la foto ganadora De la participación ganadora Que fue la de Baby Rotti Muchos Pero muchos Usuarios Mucha persona del público Emitieron su punto de vista Que precisamente No se lo merecía Y que los votos Estaban manipulados Porque en ciertos En ciertos aspectos No podían realizar el voto Y no se sabe por qué No se sabe por qué Si hay graves errores Bueno quizás En este caso Se cayó la plataforma Para los Ah no me digas tú a mí Y déjeme decirle Que para la próxima El próximo lanzamiento De la franquicia aquí Porque se va a volver a hacer La segunda La segunda etapa Ellos van a analizar Los dueños de la franquicia Van a analizar Todas estas críticas Que hay ahora Si mira por ejemplo La del jurado No le va No le va a convenir A ellos Ese tipo de jurado Que se lesionaron Sin capacidad No 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 Fue muy poco objetivo Ese jurado fue muy poco Para la altura Del evento No afinaba No es que no Porque los tres Oigan bien Los tres jurados Todo el tiempo Cualquier cosa Que hacía una gente Ay Dios mío Se fanatizaba Se fanatizaba